como pueden ver viene la policia viene la policia, hablé con ellos, no tengo ni problema, ya me chequearon, van a hablar con él porque yo no estoy haciendo nada ilegal, les dije que voy a quedar aquí un rato porque mi transmisión no tiene, tengo problemas en mi transmisión, eso va a hacer mi transmisión el que vino a hablar conmigo no es el dueño, nomás vino a molestar, porque piensa que tiene poder en hacer lo que quiere yo no me voy a dejar de nadie, porque no estoy haciendo nada, estas personas me dan el scrap dice no te metas ahora para allá, dijo policía no te metas ahora para allá, es todo, y ya te vas y dije pues voy a estarme aquí un rato porque tengo problemas con mi transmisión y aquí me quedé atorado está bien dice, gracias por esperar a vosotros y todo, está bien, ya se van, ya se fueron, ya ven así es como, sobrevivo, yo no estoy haciendo nada malo, nadie, y esta me di, ni siquiera me chequearon no tengo nada, porque rápido saben, ven mis, no tengo ningún problema con nadie, ok, entonces ahí viene la policía no tengan ningún problema con nadie, entonces vienen a chequear y quieren accesarme después de que yo estoy haciendo algo no, yo no estoy haciendo nada malo, estoy haciendo todo legal, porque yo les pregunté a esas personas que me dieron el scan y me los dieron entonces no tengo por qué correr de nadie, ni de correr de la policía, de nadie, ok, yo no estoy haciendo nada legal, estoy sirviendo y este, como vieron, ahí estaba la policía, vino y me investigó, digo tú estás bien, no te metas ahora para allá dice, dice este es el dueño, no es el dueño, no es el dueño, porque está rentando allí para su trabajo y vino a estarme excusando de que yo lo estaba robando, yo no robo a nadie, aquí estoy, llamo a los vecinos, ven y investigame hay otras cámaras, tengo cámaras por todos lados, no te quedas atrás, bueno, en su bodega, nunca levanto ni un vaso de papel de su daftor, ni nada porque me está excusando, yo vengo aquí con los de water heaters, y ellos me dan todo el scrap que ellos tienen no tengo ni problema, yo puedo buscar en su daftor y no me dicen nada, que me lo dan, verdad ahí tengo un video, ahí subí un video en YouTube también, de lo que ellos me dan entonces, esta persona aquí está acostumbrada, pero se fue, nomás le habló precisamente, se fue se fue, y el Bruno le hablaba, pues que venga, no tengo por qué irme a ningún lado, ahorita voy a tener que esperarme porque mi transmisión está quebrada bueno, tengo problemas con la transmisión, tengo que esperar hasta que se enfríe, entonces ya voy a poder mover de aquí pero ahorita pronto, no voy a poder, ok, ya les dije a la policía, que me espere, que tengo que esperar un poco ya ven, no tenemos ni problema, de nada, ok alright estamos siguiendo el video luego, vamos a estar en contacto, porque yo no me voy a dejar a esta gente no está haciendo nada ilegal, solo vienen a estar, porque uno de los que le renta ahí, whatever, ya la hizo de pedo pero yo no estoy haciéndole nada, ni un daño a él, ni nada, no le estoy robando nada a nadie entonces, si yo estuviera robando, pues mira, ahí está la policía, ya me voy a llevar la chingada ya me habían llevado, el carro, todo, que te lo lleven, verdad, si estoy robando, no estoy robando a nadie yo voy y pregunto a las oficinas, pregunto, hey, ¿puedo llevar esto a Simón? creo que sí, también me han ayudado, ellos, de los furnish, de los furnish, y los water heaters me han ayudado hasta subir, otra vez llegaron ahí, se parquearon y bajaron furnish, water heaters y le llegaron y le dijo, te lo vamos a ver, tú trae la directa a Simón dije, what, ya, ya, pum, me lo pusieron en la trailer, me ayudaron hasta subir todo ahí en la trailer porque ellos no tienen, nada, yo me lo llevo por gratis y eso es lo que me ayuda a mí para ir sobreviviendo, verdad, entonces yo tengo un problema solo esa persona que viene a molestar, porque no es happy haters, es un hater, you know un odioso, un que odia a la gente es todo lo que es, verdad no tengo por qué esconderme de nadie no tengo por qué guardar de nada, ni de la policía al contrario señor de la policía, no, no le saco la vuelta ni de la policía ni me paro, yo voy a ir a buscar mis dumpsters, todo, aunque esté la policía ahí yo no estoy haciendo nada ilegal, estoy sobreviviendo estamos en contacto gente, no es de trucha no se dejen de la gente narcisista no se dejen intimidar de nadie, ok porque si usted está haciendo las cosas legalmente no está haciendo nada ilegal porque tienen que intimidarse porque la policía, no, no, no me hace nada, ya vieron porque no está haciendo nada ilegal no más gente narcisista que viene a tratar de de pechurar a uno, tratar de intimidar a uno yo a mí nadie me intimida, ok y mientras estoy haciendo las cosas legales y no estoy robando nada estoy, ya vine a ver si estaba abierto está abierto, ahora está abierto pero no voy a meterme para allá, ok es todo, ok ya mañana vengo me meto, cuando están todos los vines abiertos y levanto mi scrap y es todo verdad ok, todo bien mi gente